Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2017, la Fórmula 1. Se corrió en el circuito de Austin en Texas, como se está corriendo desde 2012. Y como sabemos, el ganador fue el británico Lewis Hamilton, que está a un paso de coronarse campeón de Fórmula 1 por cuarta vez en toda su carrera. Y además, el segundo lugar fue para su rival del título, el tetracampeón alemán de Ferrari Sebastián Fettel. Y en tercer lugar quedó Kimi Raikkonen, el otro piloto de Ferrari que después de la carrera subió a la tercera posición luego de la sanción que se le impuso a Max Verstappen por superar a un piloto fuera de la pista. Y bueno, Sainz, el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. fue séptimo en su debut con el equipo Renault. También Mercedes fue campeón de constructores por cuarta vez consecutiva. Y bueno, abandonó Fernando Alonso y todo eso. Además, como sabemos, este próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México. Así es la gran fiesta latina de la Fórmula 1. Y bueno, espero que esa sea una muy buena carrera. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.